Buenos días, hoy os traigo mi vuelta más rápida al circuito de pinto, pero esta vez en sentido inverso, que es una variante que bueno, que también se suele correr bastante. Y bueno, antes de que empecemos la vuelta, quiero pediros que por favor os suscribáis si todavía no lo estáis, porque de verdad, si os gusta el karting, este es vuestro canal. Aquí subo mis carreras de karts y a veces subo también dando algunos consejos. Y bueno, pues os aseguro que si os suscribís a este canal y seguís los vídeos, aprenderéis y mejoraréis más de lo esperado. Así que nada, empezamos ya con la vuelta. Empezamos la vuelta pegándonos al exterior, a la parte izquierda, ahora atacando el piano derecho y también atacando el piano izquierdo de la izquierda. Nos pegamos aquí a la curva de la derecha, nos abrimos un poco y volvemos a cerrar el vértice. Ahora una curva izquierda es un poco cerrada en el que tenemos que abrirle bastante la salida para que no salgamos sin potencia. Ahora esta es una curva de fuera dentro fuera, muy típica, en la que tenemos que procurar salir bastante rápido pegados aquí a la izquierda. Ahora cambiarnos de lado para la siguiente curva que es a izquierdas con un vértice muy puntiagudo. No hay que tocar ese piano porque si no sales muy lento. Aquí te abres un pelín, tampoco tanto. Te pegas aquí a la derecha de la curva, que esta es una curva muy larga y en la que puedes ganar o perder mucho tiempo. Y por último la chican en la que te tienes que abrir un poquito, pegarte a la izquierda y luego a la derecha. Todo esto ya a partir de aquí sin frenar y ya estarías de nuevo en la recta principal en la que ya sería, pues bueno, dar todo, pegarte el cuerpo adelante a ver cuánto puedes ganar. Así que nada, hasta aquí la vuelta. Muchísimas gracias por el vídeo y recordaros que os podéis suscribir al canal para que no os perdáis ninguna novedad del canal. Muchas gracias.